Tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. ¿Cómo valora la Junta el recientemente aprobado plan sectorial de servicios de prevención, extinción de incendios y emergencias? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señorías, si realmente quiere preguntar por el plan sectorial, por lo que significa su objeto, su alcance conforme a la ley, la valoración, por supuesto, que es positiva. Otra cosa es que quiera plantear otras cuestiones. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Previsible, satisfecha y ajena a la realidad. 14 años han tenido para cumplir con su propia ley de protección ciudadana y lo hacen mal, hasta tal punto que, de forma unilateral, han puesto en contra a los bomberos, a los sindicatos, a los voluntarios, a los ayuntamientos, a las diputaciones, en contra de la ley y también de las sentencias, señorías. Este plan, que podría ser un instrumento imprescindible para vertebrar de forma homogénea la custodia del territorio, tanto en el medio rural como en el medio urbano, no lo ha sido, no lo es. Y, precisamente, en una coyuntura de emergencia climática. Y somos como donerre que erre. Perseveramos en eso porque estamos, desgraciadamente, certeros en que la coincidencia y la reiteración de emergencias, incendios, vendavales y, desgraciadamente, sequías, junto con las pandemias, son una realidad a la que hay que atender porque hay que preservar nuestro territorio para optimizar sus potencialidades. Miren, señorías, 14 años han tenido para aprobar el plan, para haber tenido la ocasión de haber creado empleo cualificado y estable. Más de 2.000 bomberos y bomberas, agentes de la autoridad, funcionarios de carrera y distribuidos por todo el territorio. Desgraciadamente, esto no ha sido así. Imagínense hospitales sin personal sanitario. Imagínense escuelas sin personal docente. Pues este plan sectorial, en contra de las sentencias y en contra de la ley, de la propia ley, prevé parques sin bomberos. Este plan sectorial está en contra de todo. El Consejo de Cooperación lo califica como inoperativo. Los voluntarios no podrán asistir a las emergencias porque no habrá bomberos profesionales. Han bloqueado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con una gravísima inseguridad jurídica. La mesa sectorial, creada en 2018 con los ayuntamientos y con los sindicatos, ha sido tratada con el mismo desprecio que al diálogo social, pero en esta ocasión lo han sofisticado incumpliendo la ley. Y los sindicatos con los que dicen han aprobado este plan sectorial les van a llevar a los tribunales. Ese es el logro de este plan sectorial y la valoración real de este plan sectorial. Hace 14 años estas cámaras aprobaron una ley de utópico contenido. No se dieron cuenta, indudablemente, del Partido Popular entonces porque preveía la cofinanciación. Lógicamente lo han resuelto con una cofinanciación que posiblemente en 85 años daría por visto bueno y por implantado este servicio con lo que ustedes han planteado. Pero claro, es un dislate la cofinanciación, como también es un dislate prever una coordinación en la prestación y en la implantación del modelo y además hacerlo con los ayuntamientos y con las diputaciones y a la vez calificarlo como esencial y que fuera prestado por funcionarios de carreras. Pero no, 14 años después lo aborrecen porque este no es su plan, señoría. Su plan es privatizar otro servicio a costa de los castellanos y de los leoneses. A costa, desgraciadamente, de precarizar el empleo porque replican, quieren replicar el modelo de explotación de la extinción de incendios forestales y Villares de la Reina en Salamanca es el verdadero modelo de lo que ustedes quieren amparar con este plan sectorial porque sí que tienen un proyecto. Su proyecto es privatizar. Privatizar es su modelo y agreden de nuevo al medio rural en donde, en vez de haber encontrado la solución a los problemas integrales de nuestra comunidad autónoma, han vuelto a encontrar el negocio para unos pocos, pero, desgraciadamente, para los castellanos y leoneses serán, una vez más, los tribunales los que decidan sobre la valoración real de este plan sectorial. Lo siento mucho, señoría. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Jumento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya imaginaba, señoría, que no iba a pretender clarificar ni hacer un debate serio y limpio sobre el plan sectorial y no se puede ser tan frívolo. En temas de la política del cóctel y la confusión, en temas tan importantes que preocupa a la población, no se puede utilizar para estos temas. De verdad, mire, hay que ser más serios. El plan sectorial da estricto cumplimiento al artículo 40 de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, la 4.2007, que establece la misión de la Junta. Es coordinar, determinar los principios, determinar los objetivos y los instrumentos para una prestación homogénea del servicio, tanto en tiempo como en respuesta en toda la comunidad. Y, dice usted, después de 13 años, se maldice usted porque se dé cumplimiento. Hombre, precisamente cuando se da cumplimiento tendría usted que haber criticado que no se hubiera dado cumplimiento, no cuando se da cumplimiento a los objetivos establecidos en la ley. El plan establece un modelo que pretende una prestación homogénea para todos los ciudadanos de Castilla y León. Un plan que no cierra ningún parque de bomberos, como usted se ha encargado de jalear por las provincias. Un plan respetuoso con la autonomía local y la potestad de autoorganización de las entidades locales. Que, hombre, mire, está en la Constitución y están las leyes básicas nacionales. Usted podrá ser todo lo grandilocuente que quiera. Podrá hacer la escenografía que pretenda. Pero la Constitución y las leyes dicen lo que dicen. Esto es competencia de las administraciones locales. Por mucho que se empeñe, promueve usted una modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Promueve usted una modificación de la ley de bases del régimen local. Y hablaremos de otra cosa. Mire, el plan establece claramente que las diputaciones pueden presentar una alternativa a ese plan. Es un plan de mínimos. La diputación, que es competente, que plantee todos los parques que quiera. Cumpliendo como mínimo lo que establece ese plan sectorial. Que garantiza la homogeneidad. Y a partir de ahí, que ascienda en el número de parques que estime oportuno. Los parques profesionales. Todas las provincias tienen que tener parques profesionales. Queda perfectamente claro en el plan sectorial. Y luego la provincia que ponga todos aquellos que quiera. Pero están establecidos que todos tienen que tener parques profesionales. Y mire, el personal colaborador. Me ofende especialmente el desprecio que tienen ustedes dejándose llevar por sus plataformas con los voluntarios. Con un personal que está regulado y previsto en la ley de apretación ciudadana. En el artículo 37 y 38 de nuestra ley. Que nació de estas cortes. No maldigan ustedes a los voluntarios. Que hacen una labor impagable de generosidad. Y de solidaridad con todos los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, no los demolicen. Actuarán siempre, como dice la ley. Conforme lo estableció la ley. Y conforme a la coordinación, a la dirección. Y desde luego al control de los profesionales. Por lo tanto, eso es un debate que se han dejado llevar por sus plataformas satélites. Y es vergonzoso. Un plan participativo. Porque ahí estuvo la Frem. Estuvieron los sindicatos y profesionales. Por lo tanto, se han conciliado todos los intereses sin dejarse llevar. Ni por gremios, ni por determinadas corporaciones o intereses corporativos. Y la financiación. Oiga, cada uno que atienda sus competencias. Yo no pido dinero para hacer mis carreteras. Las diputaciones tendrán que atender a su competencia en la gestión de estos cuerpos de bomberos. Y nosotros, hombre, ponemos 11 millones al servicio de las diputaciones. Un esfuerzo que creemos relevante para una competencia estricta y auténticamente local. El plan es positivo y necesario. Pedido incluso por diputaciones que ustedes gobiernan. Y todo lo demás que usted plantea es infracciones de normas estatales de la Constitución. Mezclar ámbitos incompatibles. Y ahí no vamos a estar. No obstante lo cual, termino diciendo. Si usted quiere volver a sentarse con nosotros. Hablar de una supuesta ley de incendios que ustedes consideran muy importante. Nosotros no la consideramos muy necesaria. Pero estamos dispuestos a valorar todo. Pero vuelvan al consenso. No a venir con proposiciones de ley inopinadas y, desde luego, sorpresivas, donde no podemos estar. Por tanto, si quiere usted sentarse a hablar de ello, le espero. Muchas gracias. Gracias.